Hola chicas pues aquí con un nuevo vídeo para ustedes si recuerdan este set lo realicé hace tres semanas pues ya mi chica volvió para su retoque y pues verdaderamente la tengo que felicitar porque llegó con sus uñas intactas voy a comenzar por eliminar todos los cristales con el nipper y comenzar a eliminar todo este material para hacer uno totalmente nuevo como ya saben chicas estoy utilizando una punta 4x course para eliminar todo este material recuerden que el vídeo está editado y va a una velocidad bastante rápida originalmente esta no es la velocidad a la que yo trabajo estoy trabajando una velocidad mediana alta y la verdad es que la punta se maneja muy bien y me ayuda a desgastar bastante rápido todo lo que es el acrílico estuve leyendo todos los comentarios que me han dejado en los últimos vídeos específicamente en el vídeo en el que le pregunto si les gustaría que si yo siguiera subiendo este tipo de tutoriales atendiendo a mis clientas y creo que un 99.9 por ciento de ustedes estuvieron de acuerdo y por eso he continuado haciendo este tipo de vídeos para ustedes y si notan he frecuentado un poco más la cantidad de vídeo que subo semanalmente y es por esto porque así aprovecho el tiempo que atiendo a mis clientes aprovecho al mismo tiempo grabarles el vídeo y luego pues los los editó para entonces subirlos al canal y que ustedes puedan apreciar y beneficiarse de estos tutoriales que yo les subo con mucho empeño y con mucho cariño para ustedes porque en realidad cuando yo inicié en este campo de las uñas yo lo inicié viendo youtube aunque muchos no lo crean obviamente para ese tiempo yo ya hacía uñas en mi casa pero tenía esta esta motivación esta espinita de querer mejorar de querer hacer cosas diferentes porque lo que realizaban por ahí era prácticamente lo básico un french o clear pintadas y yo quería aprender cosas nuevas yo quería llevar cosas nuevas las poquitas clientas que tenía en aquel momento y yo creo que siempre me distinguí por eso por querer hacer las cosas un poquito diferente y salir de lo que es la zona de confort y realizar cosas nuevas y y créanme que viendo diferentes tipos de tutoriales específicamente me enfocaba en lo que era los vídeos de organic names con ellos créanme que aprendí muchísimo y en aquel entonces eso era lo único que yo hacía ver vídeos porque no se conocía en aquella época de talleres o seminarios que dieran si había instituciones en las que tú te educabas pero era lo mismo te lo único que te enseñaban era un poquito de lo básico hacer este uña french aplicación pero yo quería llevar diferentes tipos de diseños algo diferente y colores diferentes y viendo estos vídeos en youtube aprendí muchísimo y yo creo que por eso es que yo me dedico en mi tiempo libre a subirle vídeos ustedes porque siento que al yo aprender muchísimo yo siento pues que les debo eso que les debo en lo que yo aprendí y lo que he seguido aprendiendo durante todos estos años a llevárselo a ustedes porque yo sé que algo van algo bueno van a agarrar de ahí o sea va a haber algo que ustedes van a decir wow yo siempre quise hacer esto y no sabía cómo lo hice cómo hacerlo y esta chica pues no me enseñó a cómo hacerlo por eso es que me he dedicado a subirles vídeos constantemente a mi canal aunque hubo un tiempo en que estuve un poquito fuera del canal pero era porque en realidad mi tiempo era sumamente escaso entre trabajo casa familia era muy muy difícil el tener el tiempo libre para poder recrear un diseño editarlo y subirlo al canal así que encontré esta manera de entonces subirles un poquito de vídeos un poquito más frecuentes a ustedes y no tener el canal tan abandonado como lo estuve en hace un tiempito atrás y creo que ustedes han aceptado esta nueva dinámica bastante favorable y eso me me enorgullece mucho porque veo el apoyo o sea yo siento en cada uno de sus comentarios en cada uno de sus likes en cada una de sus sugerencias yo siento el apoyo que ustedes me están brindando y créanme que eso a mí me agranda muchísimo el corazón porque siento que gusta y siento que ustedes están aprendiendo aunque sea la mínima el mínimo detalle lo están aprendiendo en algo que ven de mis vídeos así es que chicas si alguno de ustedes que está viendo este vídeo y me está escuchando en este preciso momento y tiene alguna inquietud o tiene alguna duda sobre alguna técnica o algún producto o quiere que yo le haga un vídeo sobre alguna técnica en específico siéntase en plena libertad de ir abajito en los comentarios y dejarme esa pregunta que quiera hacerme porque yo leo todos sus comentarios o sea a mí hubo un tiempo en que no me llegaban las notificaciones de youtube me enviaban mensajes me dejaban comentarios le daban like lo compartían y créanme que yo no recibía absolutamente ninguna notificación de youtube notificándome de que alguna de ustedes había enviado un comentario y pero ahora sí ahora sí me llegan automáticamente yo subo un vídeo y ustedes comienzan a comentar todos los comentarios me llegan las notificaciones y a todos les doy like o a todos les pongo un corazoncito y cuando me hacen alguna pregunta yo les contesto o sea que si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o quiera saber algo y créanme que si yo tengo la respuesta yo se lo voy a compartir y yo les voy a aclarar la duda que ustedes tengan porque yo no soy de las personas que me guardo nada para mí me gusta compartir lo poquito que sé con las que no saben tanto verdad entonces si ustedes tienen algún comentario vuelvo y les digo déjenme la pregunta que yo en cuanto yo reciba esa notificación y en cuanto me desocupe yo se las voy a estar contestando bueno chicas me enfoqué tanto en el tema que seguí habla que te habla y me olvidé de explicarles lo que hice en el diseño así que creo que se los voy a dejar en vez de hablado se los voy a dejar escrito cada uno de los acrílicos que utilicé y de las técnicas que estuve realizando porque de verdad que esto de este tema de las uñas a mí me apasiona yo creo que a todas nos pasa a todas las que nos interesa este tema nos pasa lo que estoy haciendo ahora es limando ya ustedes saben como yo acostumbro a limar las uñas comienzo con la máquina pulidora a quitar todo el excedente de acrílico y luego lo que hago es que con la lima limo lo que son los laterales y doy estructura a la uña como tal la punta que estoy utilizando en mi máquina pulidora es una punta de carbide o carburo esta es de grano coarse y la lima que utilizo para los laterales y para definir lo que es la estructura es de grano 100 cent주세요 cortarle cort darle puente cortarle cortarle pastsınız cortarle 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 corticated Bien chicas, aquí voy a estar realizando la técnica del efecto humo Y para eso voy a estar ocupando aceite Este es el aceite de cutícula que yo estoy utilizando con mis clientas Y también voy a estar utilizando esmalte en gel En este caso lo voy a estar usando en el tono blanco Lo primero que voy a estar haciendo es colocar una capa de aceite en toda la uña Porque aquí voy a abarcar todo lo que es la uña Pero en el dedo del medio solo voy a estar abarcando de un lateral a la punta O sea, no es toda la uña Y con el gel blanco simplemente lo voy a estar pasando para crear estas vetas El aceite lo que hace es que el acrílico, el gel se betee Para crear estas líneas como, como así se llama la técnica Como efecto humo En este dedito lo voy a estar colocando de lado Si ustedes quieren ver más a detalle en que consiste esta técnica Les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el link directo Porque ya yo tengo un video sobre esta técnica Ahora lo que voy a estar haciendo es limpiando con una gacita Para eliminar por completo lo que son los residuos de aceite Y con este gel foil de la marca Mia Secret Voy a estar contorneando lo que es el diseño del dedo meñique Voy a estar bordeando por completo en vuelta redonda lo que es la uña Chicas, un tip muy importante Antes de aplicar lo que es el gel Ya sea gel de construcción Ya sea pintura en acrílico O cualquier tipo de esmaltado en gel Tienen que limpiar perfectamente bien Todos los residuos de aceite Para que no les pase lo que me pasó a mí Que como ven ahí en el área de cutícula El gel se escurrió un poco Porque en esa zona no llegué a limpiar perfectamente con alcohol Antes de empezar a colocar lo que es el gel ¿Ok? Así que recuerden limpiar bien lo que son los residuos del aceite Antes de colocar cualquier tipo de gel encima del diseño Aquí en el dedito anular voy a estar colocando una serie de cristales Voy a estar utilizando cristal en ópalo rosa y en ópalo blanco Y lo voy a complementar con unos balines en rose gold ¡Suscríbete al canal! Ahora sí chicas voy a estar dando por terminado lo que es el diseño Y voy a estar colocando el gel de terminado en todas las uñas Y lo voy a estar curando en lámpara por 60 segundos Bueno chicas hasta aquí Las dejo con lo restante que queda de video Que es bastante ya poquito Las invito a que si les gustó algo de lo que vieron aquí en este día Las invito a que lo compartan A que se suscriban Y le den dedito arriba Y chicas las espero en mi próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!